Compadre, la mía dura más. ¿Cómo compadre? ¡Dura más! La tarjeta telefónica prepagada que cuando llamas dura más. Porque te da todos los minutos. Dura más con 900 minutos a la Ciudad de México. Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato, Morelia, Pachuca, Zacatecas. Dura más con 900 minutos a más de 200 ciudades en México. Y más de 100 minutos al resto de México. Siempre salen tarjetas nuevas, pero solo Dura más te da más minutos. Dura más cuando llamo a México. Dura más con tus seres queridos. Tarjeta prepagada telefónica Dura más en tu tienda favorita. ¡Suscríbete al canal!